Con nuestro esfuerzo estamos forjando el futuro de nuestro país. Visítanos en nuestras 71 sucursales y crece tú también con el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¡Presenta! FTV Canal 5, el canal de lo bueno, presenta Una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Esto es Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. Buenas tardes, amigos televidentes y amantes del campo, que domingo a domingo siguen este gustado programa. Le damos la bienvenida a esta nueva edición de Sector Rural. Y completando un importante ciclo de actividades para nuestro sector, y es que durante más de un mes les hemos llevado importantes resúmenes de todo lo que fue la 51ª Feria Internacional de Azuero, en donde la Comisión Pecuaria y Expica Panamá lograron organizar de la mano de CRISEPA, Expica Rotativa 2015, un evento sin precedentes para la ganadería de nuestro país, ya que en cifras récords se sobrepasaron las expectativas de lo que fueron las inscripciones con más de 700 animales inscritos de los principales países productores de la región, donde cada uno vino a Panamá a mostrar lo mejor de su material genético y a buscar llevárselo más altos galardones en cada uno de los juzgamientos que se realizaron en este gran evento ferial. Hoy entramos en la recta final de estos resúmenes, ya que en este último programa les estaremos llevando todo lo concerniente a un rubro que hoy en día está dando mucho de qué hablar. En la economía de los panameños hablamos de la leche, y en esta ocasión conoceremos algo de los juzgamientos de las razas lecheras, el concurso de ordeño de la Feria Internacional de Azuero, y la participación de la FAO en este gran evento ferial y en el segundo encuentro de jóvenes lecheros de Panamá. Todo un bloque de información preparado para ustedes en esta gran celebración de la familia ganadera de nuestro país y de la región. Fanchi Rodríguez, coordinador de la Mesa Técnica de la Comisión Pecuaria, estuvo hombro a hombro con cada uno de los profesionales que integraron esta importante organización y que convirtieron en pilar importante del éxito de Xpica 2015. Nos da un breve pantallazo de todo lo que fue este gran evento y del desarrollo del mismo. ¿Quieres agrandar tu negocio? En Microserfin apoyamos con Casa Fin para que construyas ese anexo que necesitas. Llámanos al 1215022 y vamos hasta donde tú estés. Microserfin, lo hacemos por ti. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los televidentes del programa Sector Rural. Nos place mucho saludarlos en la noche de hoy, pidiéndoles también que nos disculpen la disponibilidad que tenemos en este momento porque acabamos de terminar una jornada de juzgamiento de animales aquí en la exposición pecuaria Panamá Xpica 2015 y en la Feria Internacional de Azuero. Formamos parte del comité técnico de esta feria, somos el director y estamos trabajando desde el segundo día de la feria, desde el primer día de la feria, el 23 de abril hasta esta parte, desarrollando jornadas muy largas de calificación de ganado y de juzgamiento en las razas de Brangus, Cimental, Simbra, Nelor, Guir, Brahman, Brahman de la Feria Internacional de Azuero, Brahman de Xpica, ganado de leche en Holstein, pardo suizo, jersey. Fue un largo trabajo que hicimos en todos estos días de desarrollo de la Feria Internacional de Azuero. La comisión pecuaria, somos parte de un número plural de profesionales que tenemos la tarea de organizar los juzgamientos, de llevar las puntuaciones, de calificar las clases, las categorías en cada una de las razas. Como ustedes ven, es un trabajo largo, un trabajo arduo, un trabajo que hay que tener muchísima atención en el mismo para no equivocarse cuando se dan las calificaciones y cuando se tiene que llamar a la pista los diferentes animales. Estar muy cerca de lo que dice el reglamento, tanto de la Feria Azuero como de Xpica, Panamá 2015, para que todo salga bien. Y afortunadamente nos complace y nos enorgullece muchísimo poder decirle a todos los que están observando este programa que la puntuación, el análisis, la escogencia de los diferentes animales en lo que fue la Feria Internacional de Azuero y la Feria Espica Panamá 2015 fue excelente con jueces de la República de Argentina, con jueces de los Estados Unidos, con jueces de la hermana República de Colombia, profesionales muy distinguidos que hicieron un gran trabajo y que enseñaron a todos los que nos acompañaron aquí observando estos juzgamientos. Un saludo fraternal de amigos a todos ustedes, que la pasen muy bien y un abrazo a todos y cada uno de ustedes. La protección de las fuentes de agua, la sostenibilidad y la reforestación son fundamentales en la producción agrícola. Gustavo Gómez desarrolla en Dybalá un proyecto de 30 hectáreas de plátano utilizando tecnología de punta. Altos rendimientos, rentabilidad y producir en armonía con el ambiente garantizan el éxito de su proyecto. Produce 500 cajas semanales de plátanos de primera calidad. Toda su producción está vendida. producimos alimentos en armonía con el medio ambiente y el apoyo del Banco Nacional. Gustavo Gómez es un productor que avanza. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. En la finca y en mi pista solo uso equipos Priefer. Distribuye la chutra. Ajá. Estamos de vuelta con más de Sector Rural. Hoy, en la recta final de lo que fueron una serie de ediciones exclusivas desde la Feria Internacional de Azuero, en donde se realizó con gran éxito Expica 2015, y que durante el día de hoy les llevamos el tema lechero, donde estaremos viendo animales de razas lecheras en pista, así como el concurso de ordeño que año tras año se realiza con gran éxito durante tres días consecutivos registrando vacas de alta producción propias de la región del Arco Seco y que con mucho esmero y conocimiento del cruzamiento adecuado de los productores logran obtener animales muy eficientes, que pueden superar fácilmente los 15 litros por ordeño en un sistema de ordeño manual y que representan una esperanza de lograr incrementar la producción de leche en nuestro país con animales excepcionales como estos. El Banco Nacional, año tras año, apoya muy férreamente estas iniciativas de todas las organizaciones que promueven eventos relacionados a la producción láctea, y más aún, hoy día, son la cabeza operativa del Instituto Panameño de Ganadería de Leche y PAGAL, cuya misión primordial es la de mejorar la producción láctea en la región central de nuestro país. Si eres un emprendedor y quieres seguir progresando, llámanos al 1215022 en Microsurfing. Sabemos que trabajas por los tuyos y queremos ayudarte. Microsurfing, lo hacemos por ti. Bueno, precisamente una de las funciones primordiales del Banco Nacional es apoyar a todo el sector agropecuario y dentro del sector agropecuario hemos identificado de uno de los sectores que más apoyo necesita y más capacitación, educación y mejoramiento genético para mejorar los promedios de producción por vaca es precisamente el sector de lechería, pero lechería de bajura, lechería tropical. Así que estamos aquí, estamos apoyando en todo lo que podamos. Concurso de ordeño, encuentro de jóvenes lecheros y sobre todo a través de y pagar en hacerlo con una política de mediano y largo plazo y con planes específicos, capacitación, mejoramiento genético, mejoramiento nutricional, mejoramiento de sanidad animal, etcétera, etcétera, en todos los aspectos y transmitirle esto al productor y darle nueva genética y nuevas técnicas porque el objetivo primordial de Ipagal es duplicar o triplicar el promedio de producción de leche tropical en este país en los próximos 4, 5 o 6 años. ¿Usted quiere añadir algo aquí, don Luis Díaz? Sí, cómo no, muchas gracias. Definitivamente, qué mejor marco de referencia que estar en la Feria Internacional de Azuero en pleno concurso de leche en esta mañana, donde el Banco Nacional se identifica 100% con el productor lechero. De hecho, tenemos una política de crédito agropecuaria diseñada para que los lecheros pequeños y medianos, principalmente, que están en grado C, puedan ir migrando a grado A directamente, lo cual cada día se convierte en una exigencia de las plantas procesadoras y Banco Nacional está coayugando con ello. Recientemente tuvimos un encuentro agropecuario donde se da énfasis a todos estos puntos y a través de la iniciativa, ¿verdad?, de nuestro gerente general, el señor Rolando de León de Alba, también estamos bien comprometidos con el ambiente. ¿Y qué más que la parte lechera comprometida con el ambiente donde los sistemas silvopastoril son los más adecuados para poder ejecutar, ¿verdad?, una mejor lechería y sobre todo en el área de azuero donde hay tanta cantidad de pequeños productores de leche. En este vínculo también, en el día de hoy, tenemos el encuentro de lecheros, de jóvenes lecheros. El Banco Nacional se sumó a Progalpa, que pertenece al grupo de Ipagal, para poder entonces patrocinar también este gran evento donde mucho se habla de la falta de mano de obra. Bueno, si no incentivamos al pequeño, a los jóvenes en esta actividad, vamos a ver que hay más falencia entonces en cuanto a las personas interesadas en leche. Y de eso se trata, ¿cómo podemos apoyar a los jóvenes para que se incentiven y no dejen el campo? Que se queden aquí viendo que la leche tiene un gran futuro por los precios que tenemos hoy en día. Así que básicamente se coayuga todo esto que va encaminado a fortalecer también en el Instituto Panameño de Ganadería de Leche, el Ipagal, de una forma tajante y en conglomerado todos estamos empujando la carreta como se debe, hacia adelante. Y como acaba de decir don Silvera, ¿verdad? Esto no es de hoy para mañana. Esto va a mediano y largo plazo y sé que el cometido lo vamos a lograr. Para complementar lo que ya ha manifestado el licenciado Silvera y el ingeniero Díaz, el Banco Nacional con la mayor red de sucursales a nivel del país, con un staff de oficiales de crédito muy profesionales, estamos para recibir y atender a todos los clientes productores de leche con un servicio desmerado, tratando de dar la respuesta oportuna en el momento oportuno. Así que acérquense al Banco Nacional de Panamá, que apoya todo este tipo de eventos e incluso es miembro fundador de los patrocinadores de la Feria Internacional de Azuero. Y este año estamos apoyándolos fuertemente y apoyando el tema también de Crisepa y el tema aquí con los productores de leche. Así que acérquense al Banco Nacional de Panamá. Nuestro gerente de crédito senior, Amado Guillén. Así mismo es, como es su conocimiento, el Banco Nacional sigue siendo líder en la banca agropecuaria. Inicialmente también tenemos el 0% de interés con una nueva política en el Banco Nacional con la finalidad de incentivar a los productores a que incremente su producción de leche a través de financiamiento en sistemas de riegos, infraestructura, mejoramiento genético y de esta forma acortar esa brecha en lo que es el déficit de la producción de leche a nivel nacional y apoyar a nuestros pequeños y medianos productores a que incrementen su producción en los pequeños atos de su ganadería panameña. El evento transcurrió durante tres días, donde los productores presentaron vacas productoras que promediaron los 60 litros aproximadamente en tres ordeños, en los que se destacó Finca Badi de Ramón Antonio Batista Díaz, en el ordeño mecanizado y en el ordeño manual Oscar Mendieta de Finca Langostura. Soy el ganador del concurso de ordeño manual en la Feria Internacional de Azuero con una producción de entre 23 primer día, 19 y 20 el último día. La vaca es un cruce de Holting por Cebu, de Monarillo, Finca Langostura. El concurso me pareció bastante bien, buena fanaticada, buena persona, llegaron aquí a ofrecer por las vacas, pero la competencia fue buena, muy reñida y obtuvo el premio, el que mejor trabajó y hizo lo mejor. Para conocer más de nuestro sector rural, entra ya a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. 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 En la finca y en mi pista solo uso equipos Prefer, distribuye la chutra. Ajá. Búscanos y dale like a Sector Rural. Búscanos y dale like a Sector Rural. La Feria Internacional de Azuero, que este año fue sede de Xpica Rotativo y que gracias al empeño de profesionales dedicados a la única misión de hacer de esta exposición un éxito, se lograron cumplir las metas y superar las expectativas de lo que se esperaba para este gran evento. Hoy estamos revisando todo lo concerniente al tema lechero, desde los juzgamientos hasta el concurso de ordeño y ahora entremos en detalle a ver lo que fue la participación de la FAO durante el segundo encuentro de jóvenes lecheros de Panamá, en donde jugaron un papel muy importante, especialmente en el apoyo que hoy día la FAO le da al Instituto Panameño de Ganadería de Leche y PAGAL, proyecto este que cuenta con el respaldo de grandes profesionales de la rama pecuaria, como es el caso del ingeniero Luis Márquez, quien mantiene lazos muy estrechos con este proyecto y que en él durante el segundo encuentro de jóvenes lecheros realizó una intervención muy importante sobre el estatus de la producción láctea en nuestro país. Un productor trabaja de sol a sol por su familia. ¿Y tú? ¿Por quién lo haces? En Microsurfing te apoyamos con RuralFin. Llámanos al 1215022 y vamos hasta donde tú estés. Microsurfing, lo hacemos por ti. Muy buenas tardes amigos del sector rural. Agradecido nuevamente por estar en este prestigioso programa. En esta oportunidad desde la Feria Internacional de Azuero, estamos aportando al encuentro, al segundo encuentro de jóvenes lecheros de Panamá. Desde la tribuna de la FAO hemos apoyado esta iniciativa que ha tenido el grupo de FEPALE Panamá a través del proyecto de Ipagal que estamos manejando con una exposición. La primera presentación de este encuentro la hemos hecho sobre la lechería en Panamá como motor de desarrollo socioeconómico. Realmente estamos muy convencidos de que el camino para incrementar la producción láctea es a través de motivar el relevo generacional de pequeños productores de leche y de jóvenes productores de leche en el país. Realmente estamos muy impresionados de la calidad de animales que han traído, de la calidad de expositores que han formado parte de ese equipo de motivadores para este encuentro de jóvenes lecheros. En el marco de esta feria también y entre la FAO y entre el Ipagal estamos desarrollando también el primer concurso de ordeño a la vaca más eficiente. La vaca más eficiente porque no solamente estimula al productor que tiene vacas que producen mucho volumen de leche sino también vacas que correlacionen la productividad con el peso vivo. Entonces el día domingo vamos a estar haciendo la premiación en donde tendremos la entrega de un reconocimiento a estos productores en el marco de esta feria. Es el primer concurso hacia la vaca más eficiente pero estamos muy convencidos de que este concurso llegó para quedarse y va a ser una iniciativa que el Ipagal va a continuar en el marco de esta feria. Bueno, sin más quiero agradecer nuevamente al sector rural por darnos esta cobertura y estimular de que la producción de leche definitivamente es un motor de desarrollo socioeconómico y espero que los jóvenes que hayan venido al concurso hayan quedado motivados por la información que le hemos mostrado. Muchas gracias. Gilberto Real Coordinador Pecuario de la FAO en Panamá también nos habló sobre la importancia que representa para nuestro país incrementar la producción de leche y es sobre todo en estos momentos donde no somos autosuficientes y que la leche cuando llega al consumidor llega a precios que no son consonos con el precio de las mismas producidas en cada uno de los corrales de nuestros productores. Un saludo a todos los televidentes del sector rural desde la Feria Internacional de Azuero a nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO muy contentos por esta invitación en esta ocasión la FAO ha apoyado el encuentro de jóvenes lecheros el segundo encuentro de jóvenes lecheros a través de una exposición magistral en la importancia de la lechería tropical como motor de desarrollo socioeconómico para Panamá también nos hemos apoyado con un expositor internacional el señor Ariel Londinsky que es el secretario general de FEPALE con sede en Uruguay de tal manera de que nos sentimos muy contentos de apoyar como organización este tipo de eventos sobre todo de la juventud de relevo generacional en un importante sector como es el sector lácteo a todos los televidentes un cordial saludo y muchas gracias para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales facebook twitter instagram o youtube búscanos y dale like a sector rural la protección de las fuentes de agua la sostenibilidad y la reforestación son fundamentales en la producción agrícola gustavo gustavo gómez desarrolla en dibalá un proyecto de 30 hectáreas de plátano utilizando tecnología de punta altos rendimientos rentabilidad y producir en armonía con el ambiente garantizan el éxito de su proyecto produce 500 cajas semanales de plátanos de primera calidad toda su producción está vendida producimos alimentos en armonía con el medio ambiente y el apoyo del banco nacional gustavo gómez es un productor que avanza banco nacional de panamá grande como tú gran campeona de la raza girolando de la 53ª versión de la feria internacional de azuero la hembra marcada con la placa número 14 de nombre monica monica número 59 de 31 mes 27 días criador ramón batista expositor finca body hemos llegado a la parte final del sector rural en la última edición especial desde la 51ª versión de la feria internacional de azuero y la celebración de explica 2015 exposición pecuaria del ismo centroamericano en donde cuatro países de la región se vieron las caras con lo mejor de su genética bovina equina y ovina donde las inscripciones a este evento presentaron cifras récords con más de 700 animales una serie de resúmenes que nos llevaron a conocer las más importantes razas que se están desarrollando en nuestro país las europeas para sistemas de cruzamiento donde se requiere incrementar la precocidad en los animales así como también el gran show que presentaron los criadores de ganado brahman con ejemplares realmente imponentes que reafirman que el brahman es el rey del trópico la semana pasada también conocimos sobre el rubro ovino donde productores muy importantes de nuestro país realizaron una importante exhibición con el mejor material genético de la región en cuanto a ovejas y cabras se refiere y para cerrar con broche de oro hoy viendo el tema lechero y es precisamente en esta última parte en donde pudimos conversar con Ariel Londinsky secretario general de la Federación Panamericana de la Leche quien estuvo en nuestro país y nos reveló la verdadera situación que atraviesa la producción láctea en nuestra zona y el resto de los países buenas tardes amigos de sector rural muchísimas gracias por la invitación es un gusto estar aquí con ustedes soy Ariel Londinsky secretario general de la Federación Panamericana de Lechería FEPALE la Federación Panamericana de Lechería es una organización internacional que agrupa al sector lácteo de las Américas y naturalmente también a Panamá donde nos encontramos en este momento participando en el segundo encuentro de jóvenes lecheros aquí en Panamá organizado por uno de nuestros asociados que es APROGALPA siempre es muy motivante encontrarse con los jóvenes y buscar caminos para mantenerlos en la producción lechera que es un elemento estratégico que hemos marcado en el trabajo de las lecherías de los países de América Latina y naturalmente también de la FEPALE el contexto internacional en el cual estamos en este momento marca que si miramos los precios de la leche están en un momento de baja de encontrarnos con precios internacionales muy bajos luego que vinimos de un año 2013 con una con una perspectiva un momento de precios realmente altos donde se hicieron grandes inversiones y demás pero que luego en 2014 y lo que va de 2015 los precios se han derrumbado estamos en un momento muy bajo especialmente por una importante oferta de lácteos a nivel internacional los grandes productores Estados Unidos la Unión Europea los países de Oceanía Nueva Zelanda y Australia han volcado muchísima leche al mercado y las compras en algunos países principalmente como China han disminuido eso llevó que el precio haya bajado pero naturalmente eso también va a llegar a que el mercado regule esa oferta y demanda de leche que hay y los precios y esperamos que para el segundo semestre de este año los precios comiencen a subir y se estabilicen en niveles más normales para la producción lechera y también buscar que el productor reciba un precio adecuado como debe ser esta situación esta oferta es una situación coyuntural momentánea pero si miramos un poco más a mediano plazo el mundo requiere leche el mundo demanda leche y la demanda continúa en aumento por varias razones pero lo que estamos evidenciando es que digamos todas las personas consumen más leche la población está en una curva ascendente de consumo de leche y el natural crecimiento de la población mundial lleva a que la mayoría de los países van a requerir un mayor consumo de alimentos y un mayor consumo de leche esto está sustentado por estudios que realiza la FEPALE naturalmente pero que también realiza la FAO la Organización Mundial del Comercio el BID y demás es decir que el sector agropecuario a nivel internacional va a tener que prepararse y ya lo está haciendo para una mayor demanda de alimentos y en el caso nuestro para una mayor demanda de lácteos ahora la buena noticia para nosotros es que esta mayor demanda de lácteos va a tener que ser suplida ¿por quién? esa es la pregunta que nos hacemos y la buena noticia es que nuestra región las Américas y América Latina en particular está muy bien posicionado para proveer leche al mundo para ser una de las despensas de alimentos y de leche para el mundo y los números están demostrando eso de manera que una vez que salgamos de esta coyuntura puntual de bajo de precios y aumentamos el panorama y miramos 10, 15, 20 años hacia adelante ahí sí vamos a tener una posición muy destacada en nuestra región de América Latina ¿por qué? porque contamos con tierra disponible para la producción de leche contamos con agua contamos con una población joven contamos con investigación y desarrollos tecnológicos locales lo cual nos están posicionando en un en un contexto muy favorable para proveer leche al resto del mundo para referirme muy puntualmente a Panamá Panamá está pasando por una en lo institucional por una situación muy interesante que ha sido la creación del Ipagal del Instituto Panameño de Ganadería Lechera con un fuerte apoyo de la FAO y de todo el sector lácteo panameño este instituto es creado a partir bueno de diferentes factores y diferentes apoyos como nombraba especialmente la FAO el Banco Nacional y otros y nosotros estamos seguros que esta institucionalización que se le está dando al sector lechero es sumamente positiva y va a lograr coordinar acciones y fomentar lo que es la producción lechera y el consumo que son elementos elementos muy importantes Panamá tiene un consumo aproximado de unos 95 litros por habitante por año y los organismos internacionales y los especialistas recomiendan un consumo de entre 150 y 180 litros es decir este país aún tiene todavía para crecer es una oportunidad y una necesidad aumentar el consumo de leche de la población para lograr esos niveles mínimos requeridos es decir que en tanto aumente la promoción del consumo en tanto aumente el requerimiento de leche por medio de la población va a haber una mayor demanda de producción de leche un mayor estímulo y eso requiere instituciones fuertes como APROGALPA como el IPAGAL y como las otras instituciones lecheras y con el impulso que está teniendo también el desarrollo del sector industrial de aquí de Panamá tienen todas tienen todos los pilares puestos para para aumentar la producción y el consumo y generar un mayor desarrollo lechero muchísimas gracias y es un gusto como siempre visitarlos aquí en Panamá y estar en contacto con ustedes la próxima semana Sector Rural te presenta Expo Cebu 2015 desde Uberaba Brasil el evento cumbre de la ganadería brasileña y en donde le presentaremos una cobertura muy completa de lo que fueron las visitas a las fincas de ganado Nelor Gir Cindy y Gucerá todo esto en una serie de programas que de seguro disfrutarán en una hora de programación que solo Sector Rural les puede llevar hasta sus hogares que de seguro ¡Gracias! El Canal de lo Bueno presentó una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. Gracias a... Con nuestro esfuerzo estamos forjando el futuro de nuestro país. Visítanos en nuestras 71 sucursales y crece tú también con el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¡Gracias!